Flex, 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 let's get it Flex, 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 yo canto reggaeton, yo nunca le tire El traje cogerlo a uno pa' sacarle diego Flex, 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 de resistir Bowling a las cuatro, bowling a las tres No puede resistirse demasiado Y cuando tire yo, tú estás hablando de un piquete que no tiene bro Cuando me puse a chandita, Dios lo sé, bro Tú eres más bonita, pero tienes dos Y pa'lante con todo, y cuando tire yo Un mujer con cuatro putas, como lo siento Me acerqué a la quinta puta y no se puse en todo, baby Y a mí luego se me olvida, pero tengo un blog Porque tengo un blog, let's get it Bowling a las cuatro, bowling a las tres Solo estamos en el cartel, solo estoy con el cartel Yo tenía un demonio, pero lo maté Súbeme los socios, que suene muy bien Yo tenía un talento y me Yo tenía una ¡argh! Estoy conmigo, dejad así Falando así Si te has hechoœ CT CUICA Me cible Chau Chau